Muy buenos días a todos. Saludo a todos los participantes de este gran evento. Mi nombre es Andrea Chávez Micaelsen y yo soy la coordinadora de Regional de Latinoamérica y el Caribe para EPIC, que es la Alianza Educativa para la Innovación Comunitaria. Tengo el agrado también de ser la moderadora de este evento y la presentadora conjuntamente con mis colegas que también están, serán presentadoras. La doctora Lori Di Prete, que es profesora de la Universidad de Wisconsin-Manison y copresidenta también de la Alianza University. Y tenemos también a Gabriela Vaca Medina, que es la directora adjunta del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. El taller tiene dos partes. Una presentación que está dividida entre estas tres presentadoras y luego también tendremos un espacio de preguntas y respuestas, como también la oportunidad de compartir sus experiencias, ¿no? De analizar e implementar este modelo de interpretación de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, este taller presenta cinco formas o estrategias que alianzas entre la universidad y la comunidad pueden utilizar para promover los ODS, ¿no? Y más enfocados en zonas urbanas. Lori es la creadora de estas estrategias y vamos a escuchar un poco más de ella misma unas palabras de introducción sobre este pensamiento 360. Lori, ¿estás lista? Te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea, y bienvenidos a todos. Estoy muy honrada de estar colaborando con Andrea y Gaby sobre ese tema. Y el pensamiento ODS 360 es algo que comenzamos a pensar cuando estábamos trabajando con gobiernos locales en los Estados Unidos. He trabajado en muchas áreas del mundo, pero en este momento era ahí. El problema que vimos era que en Estados Unidos no estaban hablando tanto del ODS como en otras partes. Entonces, queríamos introducir el matriz mundial de las Uniones Unidos en ese ámbito. Pero a la misma vez estábamos viendo cómo enfocarlo a nivel local y en lugar de solo al estatal o al nacional. Y ese aspecto era muy nuevo casi en todo. Porque muchos países tienen estrategias nacionales, pero son pocos o menos que tienen estrategias locales, especialmente después de las grandes ciudades del mundo, y eso es muy poco. Pero es una matriz importante. Y pensando en ciencias de sistemas, pensando en ciencias de implementación, pensando en metodologías de mejoramiento, de innovación y todo eso, el matriz, el concepto de usar los ODS en forma circular, radial o sistémico, me parecía importante. Y a la misma vez les ocurrió a otras personas como una idea parecida. Entonces, el trabajo que hice era observar así con cuidado cuáles estrategias podrían ser realmente útiles para usar el matriz. Es una cosa de ponerlo en un visual, pero aplicarlo es otro. Entonces, hice ese estudio y descubrí o encontré cinco estrategias que creo que pueden ser muy útiles. Y me dio cuenta también que podría ser útil y ya se estaba usando en otras partes. Entonces, queríamos una versión que podría ser útil para ustedes. Y muchas veces con esas cosas se traducen, ¿no? Pero en realidad muchas personas hablan inglés y YouTube hace traducción adecuadamente bien, ¿no? Entonces, pensamos, no, hagamos algo mejor. Hagamos una nueva análisis para adaptar eso al contexto de América Latina. Porque hay cosas parecida porque hay cosas parecidas y cosas diferentes. Entonces, invité a Andrea y Gabi, representando el Epic Network y el Museo de Ciencias Ambientales en Guadalajara, de ayudarme a hacer este análisis. Y me encanta lo que han hecho. Y como ves ahí, tienes una imagen, ¿no? De ese contexto de América Latina. En el centro de todo eso es el subcontinente, no es otra cosa. Entonces, eso es el gran matriz, pero van a ver que la idea de centrar algo que te importa mucho en este círculo y de ayer, hacer las conexiones y ver de lejos, ver de cerca, todo eso, el proceso iterativa, son elementos claves del pensamiento ODS-360. Y allá a la izquierda es el artículo en inglés que salió y vamos a estar poniendo ese recurso de ese webinar ahí. Entonces, cuando la gente va a ese sitio, van a encontrar nosotros, ustedes todos. Y aquí tienen un, la próxima, por favor. Ahí tienen una revisión rápida de qué son los objetivos. Son 17 objetivos que nos llevan al bienestar, al sostenibilidad y a la equidad social. Firmado por 193 países con metas y medidas y una vista importante. Y muchas veces lo que falta en las conversaciones es cómo llegar. Podemos ver la estrella, podemos ver la luna, pero no nos han dado un mapa. Y creo que ojalá que esas cinco estrategias son caminos en que podemos llegar, no precisamente a la luna, pero dónde quieren ir. La próxima. Bueno, como buenas profesoras, hemos decidido contarles qué van a hacer, en detalle qué son y otra vez revisar lo que son. Entonces, brevemente, antes de pasar la palabra a Gaby, las cinco estrategias son, Primero, cuando hablas de los ODS, es importante ilustrarlo con ejemplos locales para que la gente realmente se dan cuenta de la importancia. La segunda estrategia que es importante es conectarlo, analizarlo bien en relación a planes urbanos existentes ya. Pueden ser planes de sostenibilidad, de transportación, otras cosas, pero los planes ya tienen elementos y es más fácil comenzar si tú entras con la idea de que ya están en un camino y ese proceso les puede ayudar a adelantar más rápido. La tercera cosa que es importante, como esos programas de las Uniones Unidos no son obligatorios, son voluntarios. Algunas ciudades han dicho, bueno, podemos crear normas sociales, aunque no legalmente está obligado. Entonces, vamos a iniciar haciendo reportes voluntarios para que la ciudadanía y otras áreas puedan ver que es normal y es una parte de la contabilidad de contar cómo estamos haciendo como ciudad, como estado en relación a los ODS. Entonces, esos reportes son importantes. Hay mucho trabajo hecho por otras personas en relación a eso. Entonces, yo enfoqué en las otras cuatro estrategias que pueden complementar la idea de reporte, porque reportar algo que algo está mal sin tener un plan de cómo mejorarlo no es atractivo a los políticos ni a nadie en realidad. El cuarto es una metodología más científica, más como ciencias de sistemas para utilizar los ODS para entender sistemas complejos con todas sus relaciones y dinámicas y formas de impacto, retroalimentación y todo eso. Entonces, es un modelo de Implementation Science en realidad. Y el quinto y más importante, lo pongo quinto porque es más fácil hablarlo a fondo cuando ya el base de los otros cuatro están ahí, es priorizar la equidad e inclusión en todo momento. Entonces, son algunas estrategias en que se puede usar los ODS para hacer, para practicar y no simplemente nombrar la equidad en el trabajo. Y con esto, y con gusto, paso la palabra a Gabi y Andrea para contarnos más sobre cómo usar todas esas ideas en el contexto de América Latina. Gracias, Lori. Antes de pasarle la palabra a Gabriela, yo voy a dar algunas explicaciones también sobre el concepto de sostenibilidad. Entonces, pensemos en el concepto de la sostenibilidad y sobre todo quiero darles a conocer cómo lo enmarcamos y a partir de cuáles conceptos. Nos basamos también sobre todo en esta presentación, este taller. Entonces, sostenibilidad es un concepto multidimensional y a veces mal interpretado. Entonces, quisiera explicar cómo lo entendemos y vamos a retroceder sobre todo en esta diapositiva hacia 1987 y la conferencia sobre el desarrollo sostenible en donde la ministra de Noruega, Go Harlem, describa el desarrollo sostenible como un desarrollo que pueda asegurar, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, es decir, en pocas palabras, es un llamado a no agotar los recursos, ¿no? Es un llamado a superar la enorme pobreza y sobre todo los patrones no disponibles de consumo y producción. Pero para entender un poco mejor también el concepto y cómo se interconecta con otras disciplinas, existe este modelo, este marco, ¿no? Que está basado en tres pilares de desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos los tres que son económico, ¿no? La parte económica, social y ambiental. Y esto es también basado en este marco multidisciplinar, dimensional, que está integrando interacciones, intersecciones entre estos tres pilares, entre estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, en lo social y económico es importante enfatizar comportamientos basados en ética, sobre todo en los negocios, ¿no? Establecer un comercio justo, estar atento y respetar sobre todo los derechos humanos, ¿no? Los comportamientos, ¿no? Y en lo económico-ambiental, fomentar los desarrollos soportables, sustentables con el medio ambiente, ¿no? Tener en cuenta la ecodeficiencia, la economía ambiental, ¿no? Sobre todo también en lo económico. La economía verde es muy importante, trabajar hacia una reforma ecológica, tener en cuenta mucho los procesos socioeconómicos, ambientales, y en lo ambiental-social, ¿no? Que se ven que estoy juntando ya los tres pilares, estos marcos, ¿no? Enfatizar también ambientes sanos. Empezar a ver. Empezar a ver. Fomentar la educación sostenible, ¿no? La justicia y la normatividad ambiental, sobre todo que genere equidad intergeneracional. Sobre todo este es un modelo que respeta, ¿no? Estos tres pilares y interactúa conjuntamente sin dañar el futuro, ¿no? Con esto le paso la palabra a Gabriela. Muchas gracias, Andrea. Como estábamos viendo en los ejemplos que presentaba Andrea, lo más común es representar justamente estos tres pilares como si tuviera cada uno de estos elementos el mismo peso. Y por eso podemos ver cómo se ponen los círculos del mismo tamaño y que se interrelacionan entre sí. Pero otra manera de pensar más profundamente sobre estas dimensiones es como si pensáramos en un pastel y entonces ponemos en la base aquello que tiene que sustentar el resto, es decir, la naturaleza y el medio ambiente lo ponemos en la base porque sin ello la sociedad no puede existir. Entonces, la biosfera, como vemos en la imagen, es lo que sostiene a la sociedad y la sociedad es lo que hace posible sostener la economía. Entonces, en este diagrama es muy interesante poder ver eso, poder ver que no tienen el mismo peso, la misma importancia, las tres dimensiones, sino que una sustenta a la otra y la otra sustenta a la economía. Esto es una manera muy interesante de iniciar también la conversación y de poder hablar más profundamente sobre el concepto de sostenibilidad. Y habrá gente que en la conversación pueda decir, no, pues para mí la economía es más importante o para mí esto es más importante, pero justo es eso, es analizarlo más profundamente. Y no solo, por ejemplo, en este esquema vemos los pilares de los que estábamos hablando, pero también ya vemos la aplicación en las ODSs. Y es una nueva manera, perdón, de ver a los ODSs y de hacer su análisis porque la manera común de representar los ODSs es obviamente la rueda en la que cada uno de los 17 ODSs tiene el mismo peso, tiene el mismo tamaño, lo representamos igual, pero esta manera hace un análisis de decir, bueno, hay cuatro ODSs que son los que hablan sobre el agua, sobre la vida en la tierra, sobre la vida marina, sobre el clima, que son los cuatro que están sosteniendo y que hacen posible el siguiente nivel de ODSs y luego ese nivel hace posible el último nivel. Entonces, creemos que esta es una buena manera de explorar y de platicar, ya sea con los alumnos, con las comunidades, con nuestros equipos de trabajo, sobre estos pilares de la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Otra definición importante para esta discusión sobre sostenibilidad es la propuesta que podemos encontrar en el trabajo de John Morelli y él lo que hace es proponer una definición de sostenibilidad para los trabajadores, los profesionales ambientalistas o ambientales. Entonces, pero vamos a ver que esta definición pues es útil para todos nosotros, ya sea que seamos maestros, ya sea que seamos urbanistas, que trabajemos en la salud, que trabajemos en el gobierno. Realmente para todos aquellos que estamos trabajando en estos temas de sostenibilidad, es una definición muy útil porque va más allá de las definiciones clásicas y él dice, sostenibilidad es satisfacer las necesidades de recursos y servicios de las generaciones actuales y futuras. Y esta parte, pues podemos ver que él captura la definición original e inicial de sostenibilidad, pero él va más allá y dice, sin comprometer la salud de los ecosistemas que los proporcionan y más específicamente como una condición de equilibrio, resiliencia e interconexión que permite a la sociedad humana satisfacer sus necesidades sin sobrepasar la capacidad de los ecosistemas que los sustentan para seguir regenerando estos servicios necesarios para nuestras necesidades. Es decir, aquí introduce varios conceptos interesantes y dice, no es nada más no acabarnos todo o no usar todo, sino asegurarnos que estamos dejando la capacidad para que se sigan regenerando. Y además concluye diciendo, sin disminuir la diversidad biológica a causa de nuestras acciones. Entonces, este concepto que es más completo, diríamos, introduce conceptos claves e importantes que pueden permitirnos nuevas visiones a la hora de estar analizando las problemáticas y que valoran también la capacidad regenerativa y la diversidad biológica. Entonces, creemos que esta definición más completa puede ser muy útil para todos nosotros y creemos que realmente el tomarnos el tiempo de hablar de sostenibilidad que es muy importante en cualquier trabajo que queramos hacer de los ODS porque realmente entender el concepto de sostenibilidad y hablarlo con nuestros alumnos, equipos de trabajo, las comunidades va a ser un tiempo que está bien invertido porque prepara el terreno para que podamos hablar de los ODS, para que podamos entenderlos mejor, para que podamos aplicarlos e incluso, si es el caso, para poder criticarlos porque los ODS también tienen sus puntos débiles. Entonces, hablar de sostenibilidad antes de entrar en materia de los ODS creemos que es muy necesario. La siguiente, por favor. Y bueno, también una buena manera de cerrar como el hablar de sostenibilidad para ahora sí pasar a materia de las estrategias que vamos a ver es el poder transmitir que este es un movimiento global y local y que hay personas en todo el mundo que están utilizando los ODS para trabajar en mejorar sus ciudades, en mejorar sus comunidades. Entonces, una herramienta es este video que vamos a ver que pues transmite esa energía o esa vibra de que estamos todos juntos y que este es un movimiento al que tenemos que sumarnos y que es urgente tomar acción. Entonces, vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Nuestra vida vive en extrema pobreza. No uno va hungry. No uno wakes in the morning asking if there will be food today. No uno va a dormir en un mundo donde no childe ha a diario de diseases que no hay que curar. Y donde la salud propera es una vida para nosotros. No uno va a dormir en un mundo donde todo el mundo va a ir a la escuela. Y la educación nos da el conocimiento y la habilidad para cumplir la vida. No uno va a vivir en un mundo donde todas las mujeres y todas las mujeres tienen iguales oportunidades y ser poderosos y seguros. No podemos llegar a la vida. Nosotros vivimos en un mundo donde todos los hombres pueden obtener agua limpia y tolas adidas properas. A casa, a escuela y a la escuela. Nosotros vivimos en un mundo donde hay energía para todos. La luz, luz y poder para el planeta sin destruir el planeta. Nosotros vivimos en un mundo donde la economía prospera. Nueva vida le da decent jobs para todos. Y nos vivimos en un mundo donde la industria precisamente la rola y la transformación. La transformación de la vida donde nos recuperamos y protegeremos la vida en el océano y el océano. Y nos recuperamos y la vida en el mundo y la vida en el mundo with everyone equal before the law where all countries and we their people work together partnerships of all kinds these are the United Nations global goals for sustainable development well then as we see this video, it just manages to transmit this energy of the urgency that we all have to join and work so this is a good way and tool that we can use to transmit this message to our students, communities or work groups next please Andrea and now we are going to talk about the five strategies in which we can use this idea of ODS 360 to work with communities the next one the first strategy has to do with the 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 relief the 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 human cómo se alinean estos ODS con las prioridades locales del grupo de personas con las que estemos trabajando, la relevancia que tienen las ODS en sus propias vidas y entender también que hay una urgencia para tomar acciones para poder avanzar en las ODS. Lo ideal y lo recomendable es que podamos tener estas conversaciones sin un enfoque partidista, porque justamente los ODS permiten que la gente de diferentes partidos, ideologías, inclusive gente que no es activa políticamente, pueda entrar a la conversación y podamos sumarnos. Entonces, sí es una recomendación que tratemos al hablar de estos objetivos, de las metas, de evitar un enfoque partidista. Y bueno, el objetivo realmente de ilustrar los ODS con ejemplos locales es aumentar la comprensión pública sobre sostenibilidad y sobre la triple E, que tiene que ver con ecología, economía y equidad, y cómo están interconectadas en su propia comunidad, en su propio contexto, en su propia realidad. Tenemos, hay algunas acciones que podemos realizar para justamente ilustrar los ODS con ejemplos locales, que tiene que ver con organizar actividades de storytelling, ya sea en eventos o en redes sociales, sobre los distintos ODS, ya sea que se aborden todos, varios, o que nos enfoquemos solo en uno, que sea el más crítico, el más urgente. Trabajar con escuelas, trabajar en entornos comunitarios, en asociaciones con organizaciones locales, la sociedad civil. Y siempre, el vincular las ODS con los lugares, con los problemas e historias locales, va a lograr, como decíamos, establecer la relevancia y la urgencia de esta agenda de los ODS. Y también un consejo es que podemos utilizar, además de utilizar información científica y métricas, también se le puede dar el enfoque de narrativo y también, ¿por qué no?, basado en las artes, para poder involucrar y sumar a más personas. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son justamente ejemplos de cómo con historias y ejemplos locales podemos iniciar la conversación sobre los ODS. Este es un proyecto de escuelas solares, justo en lo que participa EPIC, que es el programa Compaso de Comunidades Resilientes, que es en Brasil, y que es un proyecto que involucró universidades, al municipio local, a agencias sin fines de lucro y a las comunidades vulnerables, y pues que tenía con poner justo estas células solares en las escuelas. Entonces, ¿cómo con un ejemplo local podemos ver y empezar a entender los ODS de manera más profunda? Porque, por ejemplo, este proyecto, obviamente, o esta situación, el primero ODS en el que pensamos es en el de energía, el 7, que es la energía asequible y no contaminante. Pero luego, con el análisis y con las conversaciones, podemos ver cómo no es solo eso, sino que también este proyecto está abordando el ODS del 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles, y también el 13, que tiene que ver, obviamente, con acción por el clima. Entonces, analizar problemas locales, proyectos locales, y ver cómo estos se alinean y a qué ODS suman, es una buena manera de hablar y empezar el análisis de los ODS. La siguiente, por favor, Andrea. Este es otro ejemplo, también de, este es el caso en España, pero con el problema de la gente que no puede acceder a una vivienda, y entonces que ellos llaman sin hogarismo. Y entonces, también es un ejemplo de cómo un problema local lo podemos analizar con los ODS, se puede trabajar con los ODS y entender cómo las iniciativas están, entonces, avanzando en qué ODS. Por ejemplo, este que tiene que ver con la vivienda, obviamente tiene que ver con el objetivo 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles, pero también con la pobreza, con la reducción de las desigualdades. Entonces, son ejemplos locales que nos ayudan a ejemplificar y a iniciar la conversación de los ODS. Y yo creo que no, o sea, no importa, o sea, en dónde estemos, siempre vamos a encontrar, obviamente, ejemplos ya realizados o proyectos en marcha con los que podemos iniciar esta conversación y ejemplificar con los ejemplos locales los ODS. La siguiente, por favor, André. Este, por ejemplo, nos sirve como ejemplo para lo que decíamos de organizar eventos, organizar a la comunidad, organizar, trabajar con escuelas. Este, en particular, es el caso del CUSEA, que es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, en el que cada año ellos realizan un festival ODS, y que incluye actividades, seminarios, actividades de plantar árboles. O sea, es todo un evento alrededor de los ODS con los estudiantes, y entonces es una energía muy bonita en la que los estudiantes pueden entender y empezar esta conversación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. Y también, como decíamos, no nada más limitarnos a la ciencia, a las métricas, a los datos duros, sino también explorar la narrativa, el arte. Y este es un ejemplo justo de eso, que es en Santiago de Chile, en el que, a través de murales comunitarios, que se hicieron justo en las paredes de las plantas subeléctricas, en el que la comunidad trabajó junto con artistas locales para crear una narrativa sobre su identidad, sobre su situación y su problemática. Entonces, también a través del arte podemos iniciar conversaciones sobre los ODS. Por ejemplo, en este caso, este proyecto estaba abordando y trabajando con, sobre todo, cuatro ODS que tenía que ver con el de educación, trabajo decente y crecimiento económico, ya que a los artistas se les pagó y se les generó un empleo. Las ciudades y comunidades sostenibles. Y, por último, el de alianzas. Entonces, podemos ver también cómo a través del arte es una buena herramienta para estar conversando y avanzando sobre los ODS. La siguiente, por favor. Y ya, por último, para cerrar con esta primera estrategia, son algunas sugerencias para justo ejemplificar e ilustrar los ODS con ejemplos locales. Y podemos, obviamente, hacer proyectos escolares que cuenten historias locales sobre varios ODS o sobre alguno en particular. El hacer el uso de las redes sociales, que ahora es una excelente herramienta para contar historias sobre los lugares locales, los espacios naturales, la riqueza que tenemos en nuestro contexto, y las historias que podemos contar. También recomendamos elegir temas que se relacionan con los planes y con la problemática y la prioridad de cada ciudad en la que estemos trabajando. Reiteradamente, decimos evitar el enfoque partidista para evitar esta asunción. Y, bueno, también, otra de las cosas que decimos que no es necesario que cuando estemos iniciando el trabajo de las ODS, que lo hagamos con referencia desde el inicio con la ONU, con la acción climática, sino que es más importante primero introducir y establecer la relevancia y la urgencia de la problemática local. Y ya luego, más adelante, podemos aterrizarlo con las ODS y con la ONU, pero siempre primero entender el contexto local y darle su prioridad. Ahora sí, Andrea nos va a continuar con las siguientes estrategias. Muchas gracias, Gabriela. Yo, entonces, voy a reportar sobre la estrategia dos, que es conectar los ODS con los actuales planes urbanos. ¿Cómo funciona esto, entonces? La idea es insertar a los ODS dentro de los planes ya existentes o por planificarse, ¿no? Entonces, hablamos de planes urbanos, sobre todo que enfatizan la prosperidad económica, el bienestar humano, la restauración económica urbana y la sostenibilidad ambiental. Entonces, donde ya existen planes, se puede llevar a cabo una actividad de cruce, lo llamamos de esa manera, ¿no? Donde localizando las fortalezas, sobre todo, comparando las áreas en donde, por ejemplo, la ciudad ya está trabajando, ¿no? La administración de la ciudad ya está trabajando con ODS, analizar esos vacíos y trabajar en recomendaciones. Entonces, la acción que nosotros recomendamos es realizar un análisis del plan de la ciudad, ¿no? Y preparar un informe y un gráfico visual. Vamos a ver mucho sobre gráficos visuales, ¿no? Esa idea, sobre todo, para los líderes de la ciudad, ¿no? Entonces, proporcionar a la ciudad de datos locales, ¿no? Relevantes, relacionados con sus planes dentro del marco de los ODS, ¿no? Apoyar actividades que involucren a los residentes, a la población, en la planificación de este marco explícito de ODS. Entonces, esto es más que nada la idea detrás de esta estrategia 2. Pero vamos a ver varios ejemplos que nos van a dar mayor claridad sobre esto. ¿Ok? Voy a pasar. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de cómo se hizo este ejercicio en la ciudad de Nueva York. Entonces, muy relevante nuevamente es el material gráfico. Aquí se conectan las visiones, ¿no? Objetivos e iniciativas determinadas y se conectan con los ODS. Por ejemplo, la visión número 1, ¿no? Como ven, lo determinan ellos, una visión, no, una ciudad emergente, ¿no? Y expandiéndose. Y eso luego conectan, lo cruzan con el ODS 11, ¿no? O la visión número 2, que ven acá, que lo ponen como una ciudad justa y equitativa. Y eso lo conectan con el ODS 9, ¿no? Visible aquí. Entonces, de esa manera, ¿no? Lo mismo, la visión número 4, una ciudad resiliente, también está conectado con varios otros, ¿no? Yo simplemente les estoy dando ejemplos más relevantes, pero pueden ver acá todos los otros ODS con los que se están haciendo el cruce, ¿no? Para que entiendan cómo se determina este ejercicio, ¿no? Entonces, acá vemos otro ejemplo realizado por la ciudad de Madison, que se llama Imagine Madison, ¿no? Y el cruce es de un plan muy comprensible. Aquí es, sobre todo, sobre el uso de la tierra y al transporte, ¿no? Las vecindades y la vivienda, la economía y las oportunidades, su cultura y carácter verde y resiliente y la gobernabilidad efectiva. Entonces, esos elementos de la agenda propicia local, ¿no? De la ciudad de Madison, se conecta y se cruza con los ODS. Entonces, esa es justamente la temática, ¿no? De qué parte, ¿no? Qué elementos locales que son relevantes para cada situación, ¿no? Se puede y cómo se cruza, y cómo se determina primero. Entonces, tenemos acá otro ejemplo más. Esto es un ejemplo más cercano a nuestras regiones, sobre todo, vemos acá el caso de Colombia, ¿no? Y esta es una iniciativa que se llama Acelerar la Implementación para una Recuperación Sostenible. Entonces, se conecta con los ODS, con los territorios y sobre todo tomando en cuenta bases transversales como sostenibilidad, servicios públicos, construcción de la paz, grupos étnicos, igualdad de la mujer, administración pública eficiente, ¿no? Vemos gráficos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí son gráficos muy impactantes, ¿no? Y desde sobre todo la visión local, ¿no? La ligación con los ODS, este cruzo con los ODS, aquí muy específicamente con ODS-1 y con el ODS-8, ¿no? Entonces, seguimos con más ejemplos. Vemos aquí ejes, ejes y estrategias de desarrollo de un plan municipal y gobernanza, esto es de Guadalajara, se llama Plan Municipal y Gobernanza Guadalajara 500, visión al 2042. Entonces, aquí hay un cruce también de estrategias transversales, ¿no? Como derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación ciudadana, ejes de desarrollo como Guadalajara, segura, justa y en paz, ¿no? Y construyendo una comunidad Guadalajara próspera e incluyente. Eso, digamos, es la temática con la que se alúan o se crean, digamos, esos cruces, ¿no? Esa agenda particular local y se cruza con los ODS, ¿no? Entonces, aquí también se construye, ¿no? La comunidad, ven varios ejemplos con el mismo objetivo, pero adaptando a, específicamente en este caso, a planes urbanos que ya están determinados en la agenda, ¿no? En este caso, acá vamos, estamos conociendo cómo lo trabajan, por ejemplo, en Costa Rica y su planificación estratégica para el desarrollo sostenible y sobre todo diferentes categorizaciones que tienen, ¿no? que están establecidas en este plan, ¿no? Que son el medio ambiente, cambio climático, ¿no? Materiales de comunicación, inclusión social, enfoque en poblaciones, gestión municipal y sobre todo también prestación de servicios y crecimiento económico. También está la temática muy importante de COVID, ¿no? como estrategias dentro de este plan, ¿no? Denominados muy relevantes para Costa Rica para vigilar también el cumplimiento de los ODS. Acá otro gráfico muy bonita, otro ejemplo colombiano, ¿no? Sobre todo este es la Alcaldía de Medellín y su plan de desarrollo que incluyen el cruce de 127 indicadores, ¿no? Dentro de su plan de desarrollo con 106 indicadores de los ODS, ¿ya? Entonces, a mí me encantan estos gráficos, sobre todo porque facilita, ¿no? el cruce de información y sobre todo visualiza esta integración con un marco de dimensiones establecidas, ¿no? y lo facilita, eso son ya dimensiones establecidas por la Municipalidad de Medellín y cómo se entienden y cómo ellos lo pueden integrar con los ODS. Ahora pasamos a la estrategia 3. La estrategia 3 es la incorporación de los reportes voluntarios locales. Entonces, en este aspecto es un aspecto de acción, ¿no? de que es una una acción por la ciudadanía que es vital, ¿no? El incorporarlos a todos, en verdad, todos nosotros y eso es vital para la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas para los ODS, ¿no? Entonces, ¿cómo se está avanzando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se ha impactado? ¿Cómo, ¿no? ¿Qué se está realmente haciendo? Entonces, los reportes voluntarios proporcionan un medio para poder coordinar mejor, poder monitorear, para coordinar el aprendizaje conjunto entre las ciudades y sobre todo los ciudadanos que participan en ese reporte voluntario. Y aquí la acción que recomendamos es justamente apoyar a las iniciativas de los gobiernos locales y los informes internos o sea de estudios específicos, ¿no? Que justamente están determinados, destinados a construir a lo que llamamos reportes voluntarios locales o RBL, ¿no? Y cómo ayudar a preparar estos RBLs. Y esto es un, es muy importante, ¿no? La contribución directa de la población al respecto porque hay contaminidad, ¿no? Se realmente se quiere ir avanzando. Vamos nuevamente a un ejemplo de Nueva York, ¿no? Nueva York, la ciudad de Nueva York presentó un RBL, ¿no? En el 2018 que incluía a cinco ODS, ¿no? Educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, acción climática, y paz y justicia e instituciones sociales. Entonces, este reporte no se hace en todos los años, ¿no? Y se pueden dar avances sobre todo sobre los esfuerzos locales, tampoco no se incluyen todos los ODS, sino se va avanzando, se va reportando sobre lo que se va avanzando y cómo va avanzando, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, este, es un ejemplo de Orlando en Florida y también tenemos otros ejemplos de San José en California, Los Ángeles en California, cada uno, ¿no? Con reportes similares, ¿no? Pero muy localizados, ¿no? Y esa es justamente la idea de estos reportes. no voy a ir en detalle, pero quería simplemente enseñarles a ustedes que existen ya esos reportes, se han hecho, ¿no? Y nosotros podemos también compartir con ustedes estas diapositivas, ¿no? En donde pueden revisar todos esos reportes, ¿no? Tenemos también un reporte voluntario, este es otro ejemplo más cercano a nosotros en la región de Latinoamérica, acá tenemos el reporte de la ciudad de Bogotá y eso es mucho más actual del 2022. Entonces, aquí algunos reportes desarrollados dentro de programas específicos como de UN Habitat, ¿no? De las Naciones Unidas o del programa también de ICLE de ciudades sostenibles. Entonces, esas instituciones aportan ayuda a las ciudades a preparar los, o tienen actividades específicas y ayudan a preparar a las ciudades a poder desarrollar estos reportes, ¿no? Entonces, porque esos reportes en verdad no son fáciles, ¿no? Pero tampoco imposibles, ¿no? Entonces, nuevamente, existen estos apoyos de varias instituciones para desarrollarlos a través de talleres y demás actividades, ¿no? Entre ellos. Entonces, el próximo es la estrategia cuatro, ¿no? La estrategia cuatro es realizar análisis sistémicos con los ODS, ¿no? Creo que en casi cada diapositiva, ¿no? que hemos visto ahorita, vemos esta gráfica de la rueda, ¿no? La rueda de los ODS que ven, ¿no? Entonces, la estrategia cuatro justamente utiliza la rueda, ¿no? Y los objetivos y las metas de los ODS para apoyar a las agendas y a las agendas de las ciudades a planificar, monitorear e implementar, ¿no? El progreso de los ODS, entonces, ¿cómo se hace esta idea de la rueda, ¿no? Se aplica este pensamiento sistémico, entonces, se identifica beneficios colaterales y sinérgicos, oportunidades y sobre todo también cómo evitar errores, ¿no? O abordar factores limitantes, ¿no? Se analizan costos, beneficios, compensaciones, ¿no? Se toman decisiones basadas en una evaluación holística, ¿no? Completa de costos y también el uso de los recursos. Entonces, vamos a tratar de entender esto un poquito mejor. Entonces, aquí la acción que nosotros recomendamos es justamente aplicar esta rueda o este marco sistémico, ¿no? O de esos que lo llamamos justamente 360, por eso es el nombre de 360, para los desafíos, ¿no? Los planes específicos y ayudar a diseñar justamente es implementar estrategias de cambio. existen pasos claves, ¿no? Y es por eso que quiero explicarlos un poquito mejor. Lo importante es agrupar los sus OEDS localizados, ¿no? Más críticos y más relevantes. Eso es lo más importante, ¿no? Analizar los objetivos y las metas de cada uno de estos OEDS críticos y sobre todo tomar en cuenta, tomando en cuenta estas preguntas que son guías acá que las voy a leer, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el OEDS central más crítico para lo que está haciendo cada ciudad, ¿no? ¿Qué objetivos son críticos, ¿no? ¿Qué otros dos o tres objetivos formarían el grupo crítico para abordar este objetivo, ¿no? qué objetivos son críticos dentro de esos otros dos o tres, ¿no? Y revisar las metas de todos los ODS que no se eligió inicialmente, ¿no? Porque si uno realmente categorizó cuáles son los objetivos críticos, va a dejar algunos ODS, pero también la idea es seguir entendiendo los otros, ¿no? Entonces, ¿hay algún objetivo que debe incluirse sobre todo de no más de cinco? Ahora, dentro de esos objetivos para ayudar a las personas, ¿no? Y su equipo sobre todo, cómo obtener información sobre el análisis. Entonces, enumere las energías y co-beneficios relevados, ¿cómo puede usar esta información en el diseño, la promoción y la implementación, ¿no? Identifique las consecuencias negativas no deseadas, cómo se pueden modificar los diseños o planes de prueba, errores o mejorar el trabajo y identificar, ¿no? Identifique las compensaciones y desventajas inevitables y las implicaciones de equidad, ¿no? Cómo se puede utilizar esa información para apoyar la toma de decisiones democrática y transparente y que genere confianza pública, sobre todo, también, ¿no? Entonces, y para eso los próximos pasos, ¿no? ¿Cómo considero cómo podría mejorar o innovar en respuesta a lo que ha aprendido, ¿no? Dentro de las otras preguntas, las respuestas de las preguntas anteriores, ¿cuáles son los sectores críticos, ¿no? Y las partes interesadas que deben involucrarse y trabajar juntos, ¿qué conocimientos activos, valores y creatividad locales se pueden utilizar y cómo puede continuar utilizando, implementando el pensamiento ODS-360 iterativamente, ¿no? No solamente una vez, pero iterativamente a medida que va avanzando el trabajo justamente de esta estrategia, ¿no? Entonces, hay bastante información acá, pero yo creo que justamente estos pasos claves y estas preguntas guías justamente aportan a poder desarrollar este trabajo. es importante entender sobre todo, ¿no? La información asociada a cada ODS y cómo puede aportar la información asociada a cada S a ese pensamiento sistémico 360, ¿no? Aquí, en específico, les quería hacer entender eso con el ejemplo, ¿no? del ODS-11, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, acá dentro de ese ODS-11 se tienen varias subcategorías que son vitales para el análisis, ¿no? Entonces, la idea es utilizar esos recursos, ¿no? en ese análisis sistémico. Por ejemplo, en este caso se puede identificar, ¿no? el ODS-11.1, por ejemplo, asegurar acceso a la vivienda 11.2, acceso a transporte público 11.3, urbanización inclusiva y sostenible y la 11.4, protección patrimonio cultural y natural. Para darles algunos ejemplos cómo hacerlo, ¿no? O tenemos aquí, vemos cómo otros ODS están ligados y sobre todo a qué nivel, ¿no? Con el ODS-11, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, el ODS-5, acceso a transporte público y espacios públicos con particular atención a mujeres o el ODS-6, que vemos que es asegurar el acceso a agua potable o el ODS-1, ¿no? Mejorar los asentamientos humanos, acceso a sistemas de transporte, reducir el número de fallecidos por exposición a riesgos, etcétera. ver cómo se está integrando este pensamiento holístico de 360 a sobre todo los elementos y ejemplos locales de cada agenda. Otra manera sistémica también es vincular diferentes ODSs y buscar cruces, ligaciones, ¿no? a través de los objetivos relevantes dentro de sus categorías respectivas, ¿no? Por ejemplo, realmente esto es como un juego de emparejamiento, así lo tienen que entender, ¿no? Un juego de concordancia de objetivos similares y evaluar lo que se está haciendo para abarcar sobre todo los objetivos relevantes que se han determinado en cada caso, ¿no? Entonces, cómo se va emparejando otros gráficos que pueden cada uno tiene su manera de utilizar este pensamiento sistémico adecuado a la situación específica de cada agenda, de cada ciudad, de cada objetivo, ¿no? Entonces, miren este gráfico, ¿no? Es la vivienda en el centro de los ODSs en México, ¿no? Aquí se evaluaron, por ejemplo, 67 metas, ¿no? Y se ligaron con el objetivo de vivienda sostenible y otros, y otras 38 metas, ¿no? Se relacionaron indirectamente con la vivienda, ¿no? Entonces, esta realmente es una rueda llena de relacionamiento, de cruces, ¿no? Que se va trabajando. Es un trabajo realmente que determina, requiere de mucho trabajo y de comprensión, pero uno va avanzando. Esa es la idea, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Este caso es sobre la salud urbana, ¿no? y los relacionamientos directos, ¿no? Con la línea sólida, ¿no? Y también los relacionamientos indirectos, que son las líneas puntuadas que pueden ver en la rueda de los ODS, ¿no? Cada, como ven, hay diferentes maneras de determinar esta rueda gráfica, ¿no? Pero la idea es que vamos entendiéndolo y sobre todo cada uno de ustedes puede diseñar algo muy específico y localizado a sus ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a entendiendo con estos gráficos sobre todo que existe una, esa es la manera como yo lo veo, ¿no? una apertura mental, ¿no? Al visualizar esos gráficos, ¿no? Con este ejemplo de un análisis 360 de transporte y la relación con temáticas de seguridad, movilidad verde, eficiencia y acceso universal y su relacionamiento, ¿no? Con los ODS, su cruce con los ODS. Entonces, cada planeamiento es diferente, adaptado a su propio racionamiento, ¿no? Y esa es justamente la fortaleza del pensamiento ODS 360, ¿no? Acá, este gráfico es de Food Action Alliances, a mí me encanta este gráfico, es realmente, esto ya es arte gráfico, ¿no? Es alimentación y agricultura, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que utiliza el pensamiento ODS 360 para enfatizar temáticas claves, por ejemplo, ODS 3, Acción por el Clima, ¿no? Que enfatiza que la agricultura, ¿no? Es clave para responder al cambio climático, o sobre todo el ODS 16, justicia, instituciones, paz, justicia, instituciones fuertes, destaca que acabar con el hambre contribuye a paz y seguridad, ¿no? ODS, estoy dando ejemplos nomás, ODS 4, ¿no? Que es la calidad educativa, nos dice que la alimentación nutritiva es crítica para el aprendizaje, ¿no? Entonces, esas contribuciones muy simples y sobre todo muy directas, ¿no? Y críticas, ¿no? Puede ser muy importante para una planificación integral hacia el futuro, trabajado sobre todo con esta metodología de pensamiento 360. Acá, esa es una herramienta también para abordar problemas complejos, sobre todo tomando en cuenta la interconexión de sistemas, ¿no? Aquí mostramos un documento, documentos que conllevan a herramientas de prospectividad y perspectividad de sostenibilidad. Entonces, aquí se explican, se demuestran 10 pasos, ¿no? Hacia la integración utilizando el enfoque pensamiento sistémico, que son, acá hablamos, más que nada hablamos de metodologías, ¿no? Se empieza con la pregunta, ¿cuál es su visión para un futuro sostenible? Desarrollen un camino de adaptación, organizan un proceso de planificación de escenarios, desarrollan un modelo de cuantitativo de relaciones sistémicas, evalúen un mapa sistémico con alineación con los objetivos ODSs, indicadores y data, formulen políticas integrativas. Entonces, como ven, hay mucha información disponible y aquí solo estamos abordando un tanto, ¿no? de lo disponible para que ustedes puedan seguir indagando en este pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, creo que esta es mi última rueda que les voy a mostrar, pero no me voy a cansar de mostrar más ruedas, ¿no? Son diferentes maneras de resaltar información para la acción, en este caso, ¿no? Acción, co-beneficios y sinergias, cómo abordar errores y soluciones, con pensaciones explícitas y transparentes, ¿no? Y con esto creo que termino mi rueda de ruedas del pensamiento crítico, del pensamiento ODS 360. Le paso ahora la palabra a Gabriela. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora vamos a pasar a la quinta estrategia que se llama priorizar equidad e inclusión y es la última estrategia, pero no por eso la menos importante, sino, ya lo decía Lori, que quizás es la más importante de las estrategias, aquella estrategia que no podemos olvidar y que siempre tiene que acompañar a las otras estrategias y que tiene que ver con poner al centro siempre la equidad y la inclusión. Así que, ya que estemos trabajando con nuestros estudiantes, nuestros equipos de trabajo, o las comunidades, es importante tocar este tema y hacerlo central. Los objetivos de desarrollo sostenible sí ofrecen una orientación, digámoslo, sobre equidad e inclusión y de hecho tiene dos ODS que están enfocados en esto, que es el ODS 10 y el ODS 5, que tiene que ver con el 10 con desigualdad y el 5 con género y que vamos a ver más a detalle. Sin embargo, también hay otras metas dentro de los otros objetivos que tocan estos temas, pero aún así es necesario realizar esfuerzos adicionales para abordar los contextos locales, nuestras realidades muy específicas y hay una necesidad constante de siempre estar centrando las experiencias vividas por los grupos marginados. Entonces, ahorita vamos a compartir, bueno, vamos a primero ver los ODS 10 y el 5 para ver cómo esos pueden ser una primera base, pero cómo de ahí también vamos a introducir algunas preguntas críticas que nos podemos estar y nos debemos de estar haciendo en nuestro trabajo para poder promover la equidad y la inclusión. La clave, digámoslo, en esta quinta estrategia de priorizar equidad e inclusión es siempre estarnos cuestionando y hacernos buenas preguntas que nos permitan reflexionar profundamente sobre la problemática que estamos analizando, sobre el papel que estamos jugando en esa problemática y quizás ahorita pueda sonar a que con que hablemos es suficiente, ya con eso estamos actuando, pero realmente no se trata de eso, se trata de tener conversaciones profundas que nos permitan llevar a la acción y que nos permitan reflexionar sobre otras perspectivas y sobre la experiencia de otras personas. Así que la invitación y la acción que podemos iniciar con esta estrategia es hacernos preguntas juntos para poder generar información valiosa y recomendaciones para la acción y que estos enfoques que vamos a ver facilitan la construcción de relaciones siempre con la verdad y la toma de perspectiva una y otra vez, el análisis crítico, la sanación y el cuidado y la investigación siempre comprometida con las necesidades de la comunidad. La siguiente, por favor. Este es el ODS que les comentaba, el 10, que tiene que ver con reducción de las desigualdades. Aquí pudiéramos decir que tanto el ODS, 10 y el 5, pudiera ser esos ODS o esas áreas en las que los ODS se quedan cortos o no son suficientes, en el sentido que si podemos ver aquí los ODS tienen, las metas de este ODS tienen que ver con un nivel a nivel federal, entonces es por eso que necesitamos más herramientas para poder realmente hablar de estos ODS pero del contexto local, porque por ejemplo aquí podemos ver la primera meta del ODS 10 que tiene que ver con que el ingreso del 40% de la población pobre, inclusión social, económica y política, garantizar igualdad de oportunidades, políticas fiscales, regulaciones de los mercados, entonces hay un nivel de metas que están a nivel federal entonces hay que iniciar la conversación, nos sirve este ODS para justo eso establecer una base pero tenemos que encontrar otras estrategias para priorizar equidad e inclusión a los niveles locales en los que estemos trabajando. la siguiente por favor y esta es la ODS 5 que se llama igualdad de género y entonces también vemos que esta en su caso por ejemplo son nueve metas que tiene que tiene que ver con poner fin a la discriminación de la mujer eliminar todas las formas de violencia de género eliminar matrimonio infantil participación plena igualdad de oportunidades entonces son nueve metas que tienen que ver con el trabajo de igualdad de género y son buenos puntos de partida para priorizar equidad e inclusión pero vamos a ver unas preguntas que también nos pueden ayudar a justo conversar y priorizar estos temas en el trabajo con los alumnos o con nuestras comunidades la siguiente por favor y estas preguntas críticas que son propuestas por Sonar y Sanjita tienen ella su trabajo tiene que ver enfocado mucho a la equidad racial pero realmente cuando veamos las preguntas y los puntos que ella toca esto nos sirve no solo para equidad racial sino para equidad en todo sentido entonces ella lo hace de una manera muy interesante porque nos dice qué se hacer para avanzar hacia la equidad o sea qué podemos hacer para ir en el camino correcto y qué no debemos hacer porque si hacemos eso estaríamos perpetuando la desigualdad de nuestros trabajos en nuestros proyectos en nuestro entorno entonces vamos a ir viendo lo que sí deberíamos de estar haciendo en nuestros trabajos y tiene que ver ella lo plantea como preguntas y es decir o sea que nos preguntemos y reflexionemos y conversemos y fomentemos el diálogo para saber si estamos invitando a las personas a analizar las cosas desde diferentes perspectivas esa es una primera pregunta que nos podemos hacer en nuestro trabajo realmente estamos ayudando a identificar dónde estamos siendo cómplices en la elaboración de los problemas que se abordan porque no podemos priorizar equidad e inclusión si no analizamos realmente el papel que podemos estar jugando en estas estructuras otra pregunta es reconocemos que hay otras formas lógicas de ver el mismo tema enmarcadas por diferentes interpretaciones de la realidad es decir en nuestro trabajo realmente reconocemos que nuestra manera de ver las cosas no es la única ni la correcta sino que hay muchas maneras diferentes de ver la realidad y de interpretarla otra pregunta es que nos debemos de hacer es estamos ofreciendo un análisis de las relaciones de poder y el papel obviamente que también jugamos en esas relaciones de poder en nuestros trabajos estamos integrando una combinación de estrategias estructurales relacionales y de sanación siguiendo las cosmovisiones culturales de las comunidades a las que servimos y tiene que ver con lo mismo el reconocer que hay cosmovisiones igual de valiosas igual que la que la nuestra que pudiéramos tener y por último es si presentamos a las comunidades afectadas nada más es que creo que no se alcanza a ver todo pero presentamos a las comunidades afectadas por las inequidades como personas con derecho a estar en desacuerdo ya sea con el sistema con los programas con el proyecto con el que estemos trabajando con la política en cuestión que estemos analizando es decir les estamos dando el derecho y reconocemos que a pesar de todos nuestros esfuerzos tienen el derecho legítimo de estar en desacuerdo y también de diferir es decir ellos quieren legítimamente implementar soluciones diferentes a las que nosotros pudiéramos estar proponiendo y ellos pueden estar convencidos de que es de otra manera que quieren abordar la situación o el problema entonces estas preguntas si no las hacemos es una buena manera de estar avanzando hacia la equidad y lo que Sonali dice que debemos evitar a toda costa porque si lo hacemos estaríamos perpetuando la desigualdad es introducir un problema en el presente sin analizar a profundidad o presentar por qué existe ese problema realmente y cómo las diferentes entidades nosotros incluidos estamos incluidos en la estamos conectados a la creación de este problema es decir no hagamos esto no hablemos de un problema y de sus soluciones y lo que estamos proponiendo para arreglarlo para abordarlo sin el análisis de por qué llegamos a estar a este problema entonces esta es de las cosas que no debemos de hacer tampoco debemos de ofrecer una visión singular de lo que es exitoso o cómo se ve el progreso es decir muchas veces podemos presentar nuestros trabajos o nuestras propuestas como la única visión de lo que está bien de lo que a lo que debemos de aspirar todos a lo que debemos de llegar y tenemos que evitarlo a toda costa porque el progreso el éxito es muy subjetivo y hay muchas maneras de alcanzar y de lo que significa simplemente el progreso entonces tenemos que evitar a toda costa el ofrecer una visión singular de éxito o de progreso y por último también nos dice que no ofrezcamos análisis y respuestas simplistas que no invitan a las personas con las que estamos trabajando a involucrarse con la complejidad ni a pensar más profundamente y esto creo que a veces es algo puede ser muy tentador de tratar de simplificar las cosas hay de hecho expresiones que a mí en lo personal no me gustan cuando se dice para las personas de a pie o hay que bajar el lenguaje o bajar para tratar de simplificar y creo que es negar totalmente la oportunidad de que la gente realmente se involucre y se participe de esta complejidad y aceptar que es algo complejo y que a veces no hay soluciones simples y que no hay maneras simples de explicar los problemas o las situaciones complejas entonces estas preguntas digámoslo es un buen punto de partida para priorizar la equidad y la inclusión y si quieres podemos pasar a la siguiente por favor y bueno además de estas buenas preguntas que tenemos que hacernos la clave creemos también está en fomentar el diálogo o sea el que logremos romper la barrera del silencio en el entorno que estemos trabajando ya sea en el salón de clases ya sea con la comunidad muchas veces caemos en la tentación de pues hablar y hablar y no escuchar y al final para cerrar decir bueno y alguien tiene una pregunta y a veces pues no logramos que se rompa esa barrera del silencio entonces la invitación es que pues seamos creativos que realmente pensemos en cómo podemos estructurar un diálogo para iniciar con los alumnos con las comunidades en el que podamos compartir experiencias en el que podamos escuchar y aprender de la experiencia de los demás entonces pues esa es la invitación a ponernos a hablar a pensar en estrategias de antemano de ya sea que sean frases o preguntas detonadoras o invitaciones a participar aquí hay algunas frases en inglés que justo nos pueden invitar a a pensar en cómo podemos detonar el diálogo cómo podemos fomentarlo cómo podemos hacer que realmente en este entorno logremos conversaciones profundas y conversaciones que sobre todo nos lleven a la acción y también el reconocer que si logramos tener este diálogo auténtico y real con las personas pues lógicamente qué es lo que pasa se incrementa la confianza creamos relaciones y esperamos que estas conversaciones obviamente lleven a la acción y bueno esa sería la el cierre de la estrategia 5 la invitación a fomentar el diálogo y ahora pasamos con Lori para hacer un cierre de estas estrategias muchas gracias Lori bueno muchas gracias a todos especialmente André y Gabby eso fue muy claro muy interesante con nuevos nuevos ideas también bueno las 5 estrategias otra vez mostrar con ejemplos visuales locales en relación a los ODS conectar los planes con los ODS así con forma de matriz o como sea apoyar con datos auto auto evaluación para realmente tener acontabilidad con la población hacer investigación sistémica y utilizando el ODS para entender y planificar acciones mejores y finalmente y principalmente y siempre priorizar la equidad e inclusión la idea de compartir ese video era conocer la gente que están aquí con nosotros ahora pero también lo hemos hecho en detalle para que se puede usar casi por partes si quieren con sus grupos por ejemplo la parte 1 se explicó bien se puede usar y de ahí parar y hacer actividades planes análisis entonces la idea es que individualmente o entero pueden usar esas 5 estrategias no hay que usarlos en orden no hay uno que está mejor que el otro se complementan siempre la práctica es menos ordenado cuando está bien hecho que uno imagina y espero que en ver todo eso tienes por lo menos una idea de cómo puedes mejorar profundizar desarrollar su trabajo mejor yo sé que viendo todo eso están pensando ya estamos haciendo tal y tal y tal la idea no es que es algo nuevo es algo que está emergiendo en muchos lugares entonces tal vez eso valoriza más que algo sale que sale de la mente de una persona entonces espero que el pensamiento ODS 360 es algo que siente que domina un poco se quiere usar y que comuniquen con nosotros si lo aplican con algún resultado para que nosotros también podemos seguir aprendiendo y mejorando la 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 metodología y la la difusión de 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 eso también muchas gracias y si tienen preguntas nos pueden escribir a EPGEN o a mí personalmente y vas con Gabi Andrea y yo al otro lado de esos emails y con esto espero esperamos sus comentarios del grupo si tienen y tenemos unos momentos para para que comparten muchas gracias Gabriela y Lori por por estas excelentes presentaciones que piensan del modelo creen que lo podrían utilizar creen que lo podrían agendar o enmarcar nos gustaría poder escuchar de ustedes y claro abrir ahora el espacio para preguntas y respuestas entonces abro el floro para los que quieran dar una pregunta y pueden darnos a conocer que si quieran dar la pregunta adelante veo que tenemos la mano levantada Fernando adelante muy buenos días buenas tardes Andrea muchas gracias por la presentación también a Gabriela y Lori que son realmente conceptos muy fundamentales para aplicar la metodología estimada Andrea yo tengo una contribución muy rápida que tengo unas dos diapositivas que me gustaría mostrarme ¿sería posible que pueda compartir la pantalla con todos? claro a ver creo que ahora podría ahora debe de estar todavía no a ver un ratito sí ya puedo perfecto adelante Fernando bueno voy a apelar a su tolerancia de todos ustedes pero me parece muy muy importante darles una visión que en este momento tal vez ya es un poco más pensada sobre cómo podríamos nosotros aplicar esto en Bolivia entonces nosotros queremos buscar personas que tal vez estén interesadas en esta misma aproximación obviamente a partir de 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 esta visión de ODS 360 un saludo desde Bolivia desde el centro de Sudamérica y desde Cochabamba centro de Bolivia está también un compañero que está de La Paz Javier Núñez somos dos de Bolivia uno de la Universidad Mayor de San Simón mi persona y de de la Universidad de San Andrés en La Paz bueno la idea es de que la contribución que quiero hacer es que nosotros venimos trabajando el tema de reducción de riesgos y desastres y esta gráfica simplemente nos muestra que cuando nosotros empezamos a pensar en un desarrollo un desarrollo como país viene un desastre nos tira abajo todo otra vez y hay que volver a empezar y lamentablemente en nuestro país trabajamos reactivamente después de lo que sucede entonces nuestra visión de poder aplicar esto es un poco ir al tema de preparación de riesgos y desastres que requiere una mínima inversión se dice que si tú inviertes en preparación un dólar estás ahorrando siete dólares después de la recuperación ante desastres entonces a partir de lo que ustedes pueden ver acá es un pequeño resumen de todo lo que lleva y obviamente la espiral que nos podría ayudar en un desarrollo sostenible a través de una mejor generación de resiliencia lo contrario sería que nuestra espiral nos bota nuevamente al piso de esto que queremos lograr que es el desarrollo sostenible Bolivia ustedes pueden ver invierte más o gasta más en este caso en reparación que en en prevención y es ahí que nosotros queremos trabajar desde el laboratorio de hidráulica pues ustedes pueden ver que para que logremos esto que es salvar vidas y enriquecer la pobreza prácticamente tenemos que hacer que no sucedan los los desastres y nueve de de los tipos de los desastres que tenemos están en relación nueve de diez están relacionados con el agua ya sea sequías inundaciones etcétera entonces pues nosotros hemos venido trabajando a través de esto voy a pasar acá está un reporte de Bolivia en función de los ODS pero la idea es que este es deporte y el estado de avance que tenemos en los ODS muestra muestra que la meta es vivir en armonía con la naturaleza que nosotros consideramos como de piedra y bien estar bien y lo que corresponde a reducción de riesgos y desastres lo hace el ministerio de defensa y pues ahí está la interrogante cómo nosotros como universidades podemos empezar a hacer esto acá están los tipos de amenazas no voy a extenderme en esto las muertes que hemos tenido en el país en función de epidemia pero quiero resaltar que los dos siguientes son inmutaciones y deslizamientos acá están la infraestructura afectada los afectados etc entonces la idea es que tenemos que ir articulando con esta visión que acaban de explicar ustedes de los ODS 360 para pues precisamente aplicar la metodología que ustedes nos proponen en algo que podamos lograr como universidades y aquí está la propuesta que en realidad ayer si ustedes entran a la Facebook Live como laboratoria hidráulica hemos tenido un webinar de riesgos y desastres porque consideramos que esta es la forma de empezar como un detonante a ir aplicando los ODS en las universidades como una preparación entonces voy a hablar de la red universitaria de Redulac que hemos generado esa alianza para que no solamente en Bolivia sino en otras partes en otros países logremos esto un doble objetivo de reducción de riesgos y desastres y empezar por nuestra propia casa como dicen como la universidad sé que tal vez en Estados Unidos ya esto está avanzado todas las universidades todos los sitios los tienen en muchas partes de muchos países también como Perú pero nosotros en Bolivia ya no lo tenemos y vamos nos hemos lanzado al siguiente año en trabajar con la seguridad empezando con la seguridad de nuestros de nuestro sitio nuestra casa que es la universidad y esta este concepto que sea el detonante para ir aplicando a todo lo que queremos hablar bueno estamos con un proyecto que de otros conceptos pero estamos con un concepto de tratar de lograr plataformas de difusión de aplicación de recursos informáticos en línea para apoyar esta gestión de recursos índicos y que todo esto sea planificado a través de las cuencas con políticas que podamos nosotros proponer a gobierno pero sobre todo aplicando el modelo EPIC no quiero extenderme la verdad es que es bastante amplio va a haber oportunidad en otro momento de hacerlo pero me parece que la contribución que hoy quiero manifestar es que la idea que ahora tenemos porque hemos madurado un poco más de un año de cómo aplicar el modelo EPIC es justo a partir de esto porque sentimos que si no trabajamos sobre la reducción de riesgos y desastres no podríamos lograr fácilmente gracias muchas gracias Fernando me da mucho gusto que ustedes ya estén pensando y sobre todo lo están aplicando e implementando de esa manera y que sobre todo digamos este taller les va a aportar y también invito si es que tienes algunas preguntas específicas aquí a la que es la creadora de ese marco o de ese 360 a hacerle una pregunta específica si no pueden seguir en contacto pero tienes alguna pregunta en específico o no más que una pregunta porque las exposiciones de ustedes han sido claras es una solicitud de que unamos esfuerzos y que a través de la red de EPIC puedan personas que estén prácticamente interesadas en esa en esa digamos en esa línea que acabo de plantear podamos unirnos es decir podamos hacer el modelo EPIC en diferentes países la misma forma o sea esa es la solicitud tengo un comentario tengo un comentario Andrea me encanta el ejemplo que se ha dado y es es muy desarrollado lo tal vez lo más importante que yo veo es que muchas veces cuando hagamos trabajo en detalle con matriz con un concepto global y bien integrado cuando hay un crisis las personas pueden pensar que ya no hay tiempo de hacer las cosas como bien hay que hacer algo rápido como responder y con COVID eso pasó con garantía de calidad eso es mi otro campo y la verdad es que precisamente cuando hay desastres cuando estás en esos momentos es cuando hay que pensar aquí en co-beneficios en problemas que estás perdiendo y cómo mantener la equidad porque se puede y son son herramientas para responder a desastres en momentos urgentes a veces pensamos que hay que hacer algo rápido y parar y pensar y proceder con calma sí rápido pero bien pensado puede ser más importante en un desastre que en un momento normal entonces me gusta la idea de que aunque es un desastre hay que estar pensando en términos 360 gracias nos hemos pasado ya de la hora por un par de minutos y vamos a terminar pero quisiera todavía en caso que tengan algunos otros comentarios a los que ya tienen que salir de esta presentación los agradezco mucho pero creo que nos podemos quedar un par de minutos más y también volver a repetir que esta grabación va a estar disponible en un canal YouTube y vamos a poder compartir con toda la red y sobre todo ustedes también lo van a poder compartir con sus propios contactos para los que quieran volver a revisar digamos todo este concepto y también podemos enviar un correo con los correos de cada uno de las presentadoras para si quieren seguir tener contacto comunicación directo con ellos entonces quisiera preguntar a los que están todavía aquí tienen alguna pregunta más a las presentadoras o quisieran compartir algún ejemplo más de su universidad de su comunidad o en términos en relación a los ODS abro ahora nuevamente el espacio para ver si tienen algunas preguntas o quieren compartir algo bueno como estamos ya pasados de la hora entonces creo que ahora va a llegar el momento de terminar este taller y nuevamente decirles que el contacto la red podemos seguir nosotros comunicados no termina acá nomás muchas gracias por habernos escuchado por haber tenido el tiempo de querer aprender y sobre todo seguimos contactados para seguir sobre todo aprendiendo más sobre cómo implementar el sistema ODS 360 muchas gracias quiero dar sobre todo un agradecimiento muy especial a Lori y a Gabriela por habernos acompañado el día el día de hoy y sobre todo haber hecho esa presentación tan importante y relevante muchas gracias y hasta una próxima un agradecimiento a la próxima la próxima Gracias por ver el video.